Y en la recta final de la campaña proselitista, el candidato opositor de derecha, Enrique Capriles, intensifica su estrategia de buscar la división de los seguidores del presidente Hugo Chávez y conseguir votos en este sector de la población. Hacia los servidores públicos y hacia los chavistas, en fila ahora sus descargas el candidato Capriles. Quiero saludar también. Yo sé que aquí la economía principalmente depende del Estado, yo lo sé. Yo sé que aquí hay algunos que están por aquí, pero sé que hay muchos servidores públicos que quisieran estar hoy aquí. Yo estoy con ustedes. En su nueva estrategia y en la recta final de la campaña, el candidato opositor pareciera reconocer la transparencia del Consejo Nacional Electoral. En un intento por no desmotivar el voto, el que ha cuestionado al árbitro electoral y ha sembrado dudas sobre su trabajo, incluso acusando de manipulación y fraude, ahora trata de convencer a sus seguidores de que el voto sí es secreto, como siempre lo ha dicho el CNE. Que quiero yo decirle, que las personas que ustedes saben que piensan distinto, que las personas que ustedes saben que se ponen la franera de otro color, las personas que ustedes saben que trabajan para alguna institución del Estado, explíquenle que el voto es secreto, explíquenle que nadie va a saber cómo vota. Así, confiesa Capriles que hay garantía en el secreto del voto y respeto del Consejo Nacional Electoral a la decisión que tomen los cerca de 19 millones de venezolanos y venezolanas que participarán en la jornada electoral del 14 de abril. Si para la pasada campaña del 7 de octubre, el candidato opositor de derecha, Enrique Capriles Radosky, decía que encarnaba las ideas del presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, de cara al 14 de abril, cada día toma las ideas del comandante presidente Hugo Chávez. Esta vez, aquí en San Juan de los Morros, tomó una de sus principales banderas, la construcción de la vivienda. Una construcción de vivienda planteada por la derecha como cazadora de votos de los más necesitados. Hermanas y hermanos, nosotros vinimos aquí a construir viviendas y para darles un título de propiedad, para permitirles tener una vida digna. Olvida al candidato Capriles que en los años 60, los partidos políticos que hoy lo acompañan en la llamada mesa de la unidad, solo construyeron ranchos en los cerros de Caracas, ranchos sin las mínimas condiciones de dignidad. Situación que cambió con la gran misión Vivienda Venezuela, impulsada por el comandante Chávez. Hasta hoy, el gobierno bolivariano ha construido 371.117 viviendas, entre 154.199 títulos de propiedad sobre tierras, que han beneficiado a más de 830.000 familias.